Me arrebatas a Dios La lluvia maquilló la ciudad diferente Y yo en casa queriendo decirte te amo Y mi llanto caía congelado en mis manos Sentí que el frío de tu avión Cubrió mi habitación Haciendo aquel invierno cada día más fuerte Sentí, no sé si es por tu dolor Tú sin explicación Rompiste la ilusión de amarnos hasta siempre Y yo no entiendo por qué acabaste lo bello De un amor que creí llegaría hasta el cielo El tiempo pasa y pasa y yo voy poco a poco Con tanta soledad convirtiéndome en loco Loco porque te amé, loco porque te extraño Loco porque olvidé y recordé que te amo Loco porque por ti hago mil cosas extrañas Como jurar que puedo tocarte en el alma Y yo no entiendo por qué acabaste lo bello De un amor que creí llegaría hasta el cielo El tiempo pasa y pasa y yo voy poco a poco Con tanta soledad convirtiéndome en loco Loco porque te amo El desnubro sentimiento Como sufre mi corazón Hoy un año pasó y el dolor es el mismo A diario mi sueño me lanza a un abismo Se envejece tu foto de tanto tocarla Quisiera que pudieras mirarme a mirarla Y me lleno de ti visitando lugares Lejos de la ciudad y de los celulares Pues mi vida se alegra con una llamada Pero es triste después, no eres tú quien me habla No sé si Dios te puede hablar De mi necesidad Por tenerte en mis brazos y abrazarte fuerte Ay, no sé si un día volverás Si a mí regresarás Pues si la soledad será mi amiga siempre Y yo no entiendo por qué acabaste lo bello De un amor que creí llegaría hasta el cielo El tiempo pasa y pasa y yo voy poco a poco Con tanta soledad convirtiéndome en loco Loco porque te amé Loco porque te extraño Loco porque olvidé y recordé que te amo Loco porque por ti hago mil cosas extrañas Como jurar que puedo tocarte en el alma Ay, y yo no entiendo por qué acabaste lo bello De un amor que creí llegaría hasta el cielo El tiempo pasa y pasa y yo voy poco a poco Con tanta soledad convirtiéndome en loco Yo no entiendo por qué acabaste lo bello Parecía eterno Convirtiéndome en loco Yo voy poco a poco Acabaste lo bello Y parecía eterno Y yo voy poco a poco Convirtiéndome en loco Porque acabaste Ay Y yo voy poco a poco